¡Power, people! ¡Power, people! ¡Power, people! Ahora vamos a dirigirnos hacia donde va a tomar el lugar la acción grande en Folly Square. Van a tratar de cruzar el puente de Brooklyn. La última vez que trataron de hacer eso, se arrestaron a todas las personas que intentaron hacerlo. Desde todas las esquinas llegaban ríos de gente que con banderas, carteles y cánticos buscaban demostrar su poder. John Murray es miembro de la Asociación Estatal de Enfermeros de Nueva York. Muchos otros sindicatos y personas de todo el espectro de ideas se juntaron para protestar por la violenta forma en la que las autoridades desalojaron la acampada de Zuccotti Park. Había también bandas de música. Asociación Estatal de Enfermeros de Lutzos, Estamos en Nueva York City-based radical marching band y jugamos en apoyo de radical movimientos, protestas, picket lines, y organizaciones de comunidad. Estamos aquí porque apoyamos Occupy Wall Street. Hemos estado aquí por aproximadamente 7 años y nos gusta hacer un ruckus. Hay uniones de maestros, de trabajadores de la salud. Ya vamos a apreciar claramente, pero ahí hay miles de personas que están reunidas y su intención es cruzar el puente de Brooklyn Bridge. La última vez que eso fue intentado, todos los integrantes que estaban tratando de hacerlo fueron arrestados. Las autoridades de la ciudad reportaron 35.000 personas que se juntaron y cruzaron el puente de Brooklyn, como para dejar en claro que esta vez el alcalde no podría arrestar a todos aquellos que lo intentasen, como sí lo hizo el 1 de octubre, cuando arrestó alrededor de 500 personas. La gente expresaba esperanza y satisfacción al ver a tantos otros a su lado, poniéndose de pie ante lo que ellos consideran muchas injusticias. Reportando para Telesurio, soy Oscar León, el reportero del sur.